Música 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 ¿Qué te parece? ¿Erpere? ¿Y peras? ¿Qué te parece? ¿Err Pera? Ah, ¿y la pregunta? ¿Err Pera? ¿No? 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 ¿Señor? ¿Señor? No, 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 no. ¡Sap? ¡Sap? ¡Sap! 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 ¡Aonta, food, ¡The每ications son de 둘! No, 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 no y 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 ¡Suscríbete al canal!